El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 11 de junio la iglesia celebra el Sagrado Corazón de Jesús. Salmo tomado del capítulo 12 de Isaías. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Ten gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y mi Salvador.